Ausencia de responsabilidad en prestaciones de servicios, señaló el candidato de la coalición 5 de mayo, Enrica Guaribáñez. Determinó que el propósito del Partido Revolucionario Institucional será trabajar coordinadamente en el cumplimiento de las necesidades de la ciudadanía. No podemos recurrir, nadie debe de recurrir al pretexto de los conflictos dimítrofes para ausentar la responsabilidad de darle a las ciudadanas y ciudadanos de esta zona metropolitana los mejores servicios, las mejores condiciones para garantizarles que sus familias tengan la protección, puedan vivir en paz, en tranquilidad y seguros de cara a cada persona y a cada familia. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.